El calor y las escasas lluvias de las fechas actuales mantienen condiciones favorables para ocasionar incendios por medio de la quema clandestina. Según el director de protección civil Félix Díaz Villalobos, manifestó que hasta el momento existen tres incendios que se controlan y que suman aproximadamente 3.000 hectáreas, de las cuales 20 hectáreas pertenecen al incendio provocado en el poblado Francisco May, en el que 79 personas colaboran para sofocarlo. Por otra parte, Díaz Villalobos agregó que la Policía Federal actualmente también colabora para la detección oportuna de los siniestros. Pedirle a la ciudadanía, a los ejidos, a las comunidades que no hagan quemas, hemos encontrado preparaciones para hacer quema, por eso a partir de ayer tenemos el apoyo de la Policía Federal y se distribuyó en el ejido de Leona y también vamos a tener el apoyo en Bonfil para que evitemos esta situación. Por último, el director de protección civil informó que se mantienen los sobrevuelos para detectar pequeños incendios y sofocarlos. En la cámara, Alejandro Jiménez. Para Notivisión, Linda Aguar.